Por aquí pasó volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la resegaba como blanca maravilla El viento la resegaba como blanca maravilla María Susana se iba a bañar La lujita del río se riquita del mar María Susana se está bañando Echa cuerpo su casa pasando Me decían María, María Te echo tu casa y yo te echo la mía Te echo tu casa y yo te echo la mía Te echo la casa y yo te echo la mía Y María carecía Ay, 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 mi vida Porque esto es ritmo y esto es sabor ¿Quién te ha hablado? ¿Quién te ha hablado, mi hija? ¿Para qué lo baile, mi negra Rafael? Así, así, así ¿Cómo dice? Dime qué corta tu amor Para mí te la cortare Para mí te la cortare Dime cuál será tu moda A tu cielo o a mi bola Tu maravilla es el mar Para cuando tú estés sola Tengas con quién platicar Para cuando tú estés sola Tengas con quién platicar María Susana se iba a bañar La lorita del río Seriquita del mar María Susana se está bañando Echa cuerpo su casa pasando Me decían María, María Te echo tu casa y yo te echo la mía Te echo tu casa y yo te echo la mía Te echo la casa de María carecía Ok, ok Y seguimos con los brazos arriba Las manos arriba Las palmas arriba Y seguimos con los brazos arriba Las manos arriba Las palmas arriba Arriba, arriba Arriba todo el mundo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba todo el mundo Arriba Y el grito, el grito, el grito Suéltala, suéltala, suéltala Y porque el ritmo endiablado no para, primo Sigue, sigue llegando a tu corazón, mi amor Cumbia, cumbia, dime la buena, moreno Así, así, así Dime qué gusta tu amor Para irte a acordar Para irte a acordar Dime cuál será tu moda A tu cena o a mi hora Tu mar a mí es el mar Para cuando estés sola Tengas con quien platicar Para cuando estés sola Tengas con quien platicar María Susana se iba a bañar La lorita del río se erigita del mar María Susana se está bañando Echa el cuerpo, su casa pasando Me decía María, María De hecho tu casa y yo de hecho la mía De hecho la casa y yo de hecho la mía De hecho la casa de María García Y con cariño para toda la gente que nos apoya, primo Y ya nos vamos Rafael De siempre volveremos Haciendo el ritmo y haciendo el sabor juvenil Porque juntos somos Los super, super Los dios De la cumbia Y de la cumbia, primo Ritmo Se acabó Y pará, moño No Ritmo Ritmo